¡Gracias! 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 Nuestra última canción va a ser 16, a nuestro Padre Dios. Amén. 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 Gracias por traer a cada hermano aquí, salvos y sanos aquí en tu santo templo, Señor. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos algún problema, Señor, y te lo venimos a entregar a ti, Señor, para que nos ayudes y que resuelvas el problema que tengas, Señor. Por favor, cuídanos de todo mal, Señor. Te pido que bendiga las ofrendas y los diezmos que los hermanos van a entregar y al pastor que viene a dar tu palabra, Señor. Que seas tú que hable por él, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días. Tenemos esta mañana muchas personas que nos visitan, que nos acompañan, pero también tenemos el privilegio esta mañana de tener al pastor Gómez y su esposa, que son los padres del doctor Gómez. Tenemos a Emi y tenemos a sus dos chicas, a Gaby. Sí, se me fue el nombre de Natalia, Nati, perdóname. Se me fue, la estaba pensando en tu hermana. Y las tenemos allá dos con nosotros, Sally. ¿Cómo se llama? Sabrina. Sabrina. Sabrina, Sabrina no está ahorita con nosotros, ella estudia en el colegio, pero bienvenidos. Y esta mañana vamos a tener nuestra meditación, que él ha aceptado la invitación del doctor José Gómez. Él trabaja para el Albenger, el Gordon Hospital, y tiene una buena especialidad, que son las heridas. Las heridas. Así que, aunque usted tenga heridas físicas, pero si tiene heridas de corazón, también puede llegar con el y le va a ayudar. Lo va a orientar. Doctor, es su tiempo. Vamos a ponernos de pie para tener una invocación. Amoroso Padre Celestial, pedimos tu presencia, tu dirección en esta ocasión. Pedimos que el mensaje que tú tienes para nosotros sea recibido y que nuestros corazones acepten y podamos confiar más en ti. Sabemos que tú nos amas y sabemos que tú tienes sueños grandes para nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos y le agradecemos. Amén. Bueno, es una alegría estar con ustedes y es una responsabilidad grande también estar con ustedes. Veo bastante rostros nuevos. Nosotros nos mudamos del 2018 a Michigan para acá y pues conocemos bastante rostros. Eventualmente nos movimos a GCA y a Calhoun. Las niñas están en actividades de la escuela y queremos mantener el tiempo con la familia. Pero sí nos acordamos, los apreciamos y veo bastante rostros nuevos. Y muchas gracias que me subieron de categoría de doctor a pastor. Me presentaron como pastor y es un honor. Gracias por eso. Sí, trabajo con heridas y yo creo que ustedes no me quieren ver. Ni me van a querer ver. Porque la clínica de heridas como que asusta, ¿verdad? A nosotros no nos gusta tener, no nos gusta sufrir, no nos gusta tener heridas. Pero si lo necesitan, si me necesitan, ahí estamos. El título de esta mañana va para los jóvenes y para nosotros también como adultos. El sueño de Dios para ti. ¿Tú has tenido sueños en la vida? ¿Qué has soñado cuando eras pequeño? Sería interesante compartir los sueños de cada uno. Cuando escuchamos los sueños de los niños pequeños, a veces nos sorprenden las cosas que ellos quieren ser en la vida. Algunos quieren ser astronautas. Otros quieren ser maestros. Otros quieren ser doctores. ¿Y saben qué? Yo tenía un primo que cuando era chiquito decía que quería ser basurero. Y causa un poquito de gracia. Pero en su mente, el basurero era la persona que tocaba una campanita y llamaba a la gente para que saque la basura. Eso pasa en Latinoamérica, en Sudamérica. ¿No? ¿Cómo se sienten ustedes escuchando esos sueños? Díganme. Porque algunos se brillaron. ¿Cómo se sienten? Nuestra vida y nuestra manera de pensar. Nuestra madurez nos hace ver las cosas de una manera diferente. ¿Sí o no? Por eso nos reímos. Cuando escuchamos que a un niño quizás en Sudamérica la realidad es diferente, cuando uno escucha que quiere ser policía, a mí me preocuparía ser policía en Perú, por la corrupción que hay, el estilo de vida que va a llevar, y posiblemente los amigos de México, Centroamérica, comparten ese mismo sentimiento. Nosotros como padres, personas mayores, como otras vivencias, tenemos unos sueños diferentes para nuestros hijos. Pero nosotros como padres, ¿acaso les decimos no sueñes de esa manera? ¿Es tan mal lo que haces? ¿Qué hacemos? A veces podemos cometer el error de tratar de forzar que ellos hagan los sueños que nosotros queremos y no tratar de guiar de sus sueños. ¿Ustedes saben que nosotros como grandes también tenemos sueños? Y a pesar de que nosotros tengamos sueños, nuestros sueños no son nada comparando los sueños que Dios tiene para nosotros. Los sueños que nosotros tenemos para nosotros, pensando que somos adultos y que sabemos muchos, no son nada para los sueños de Dios. Yo quiero invitarlos a abrir en Isaías 55, 8 al 9. Vamos a ver qué nos dice la Biblia en Isaías 55, 8 al 9. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea que los pensamientos y los sueños que nosotros tengamos ahora, no son nada comparando a los sueños que Dios tiene para nosotros. Cuando nosotros dejamos que nuestra vida sea guiada por Dios, los sueños nuestros no tienen límite. ¿Cómo nosotros podemos definir que hemos llegado a tener una vida de sueño, que nuestros planes y nuestros logros se han cumplido en la vida? ¿Por las riquezas que hemos podido alcanzar? ¿Por la educación que hemos podido tener? ¿Por la posición en el trabajo y las responsabilidades que tenemos? ¿O por las comodidades que nosotros podemos llegar a tener en la vida? ¿Cómo nosotros podemos definir que hemos llegado a tener el sueño que queríamos? ¿Para alguna gente? El sueño de la vida es llegar a ser rico. Y no hay nada de tener riquezas, ¿verdad? La Biblia nos dice, no hay nada. El mismo Señor nos prometió una mansión, bueno, hogares en el cielo, nosotros lo conocemos como mansiones, pero Él ha ido prepararnos moradas. Y sabemos que esas moradas van a tener calles de oro. Y posiblemente en mi mesita de noche tenga un diamante, no sé. Solamente el Señor sabe. La Biblia dice cosas que el ojo no vio, ni oído. O yo son las cosas que Él tiene preparadas para nosotros. Pero, ¿qué tiene de malo que nosotros quizás llegara a ser ricos? No sé si ustedes alguna vez han sido tentados de comprar el ticket de la lotería. Pero los que hayan sido tentados, déjenme compartir cierta información acerca de un estudio que salió en el 2001 por la National Endowment of Financial Education. Y este artículo fue publicado en el Forbes Magazine y decía que el 70% de las personas que cobraban la lotería acababan en bancarrota en unos pocos años. 70%. Y no solamente acababan en bancarrota, sino que eran expuestos a muchos peligros. Yo quiero compartir con ustedes. El otro día estuve curioseando en internet acerca sobre los ganadores de la lotería y encontré con varias historias tristes. Voy a compartir solamente dos con ustedes. Una es de Jeffrey Dampier. En 1996, él ganó 20 millones de dólares. Y lastimosamente, esto hizo que terminara en divorcio. Su hogar terminó en divorcio. Después de divorciarse, él conoció a otra persona que se llamó Crystal Jackson y se mudaron a Florida con el deseo de empezar una nueva vida, poner un negocio y ser prósperos. Durante este tiempo, él recibió una entrevista y le preguntaron cómo se sentía el ser millonario. Y él dijo que fue una experiencia de tormento. Cosas buenas y cosas malas. En 2005, Jeffrey Dampier fue asesinado por su cuñada y el novio de su cuñada porque ellos quisieron quedarse con el dinero que él tenía. Abraham Lee Shakespeare en el 2006 ganó 30, 31 millones de dólares. Y después de los taxes y todo lo que quitó el gobierno, se quedó con 17 millones de dólares. y porque él no sabía cómo administrar el dinero, pidió a alguien que le ayudara a administrar. Esta persona que le estaba ayudando a administrar se hacía pasar por él y hacía gastos en nombre de él. En el 2009, él fue declarado desaparecido y en el 2010 fue encontrado enterrado en el jardín trasero de su casa. ¿Qué significan las riquezas para nosotros? ¿Son una bendición o van a ser una maldición? Creo que todos concordamos que hemos venido aquí por el sueño americano. ¿Pero qué es el sueño americano para nosotros? ¿Sólo una comodidad financiera o es una oportunidad para que nuestra familia y nuestros hijos salgan adelante? Y sería bueno que nuestra familia y nuestros hijos salgan adelante en la vida cristiana, no necesariamente sólo en la vida financiera. ¿Saben que para lograr nuestros sueños tenemos que salir de nuestra zona de comodidad? Y en la Biblia tenemos muchos ejemplos y voy a mencionar sólo tres. Quiero mencionar acerca de Abraham. Acuérdense que Abraham vivía en la tierra de Ur, de los Caldeos. Si ustedes pueden ver las noticias y pueden ver un poquito de la economía, de cómo es esa área del mundo, es una ciudad seca, no hay muchas ciudades modernas. La realidad económica bueno, puede ser buena para ciertos países de Arabia, pero la realidad no es muy buena. Imagínense cómo era en el tiempo de Abraham, ¿no? Abraham venía de una familia que estaba cómoda y que tenía cierto linaje directo de los patriarcas. ¿Por qué digo esto? ¿Ustedes se acuerdan cuántos años vivió Abraham? ¿Qué edad tenía cuando murió? Casi 180, 170 y tantos años, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado que hayan vivido tanto tiempo? Acuérdense que los antidiluvianos vivían más de 900 años. Noé fue el último que vivió 900 años. El hijo de Noé vivió 500 años y la descendencia fue bajando, bajando, bajando y Abraham vivió 179 o 175 años por ahí. Y entonces Noé venía todavía de ese linaje, ¿no? Donde mantenían la fe de sus padres. Y él vivía en un lugar cómodo con la familia, los principios, guardaban los principios de Dios. El pueblo judío o el pueblo que menciona la Biblia no existía, pero sí existía un grupo que guardaba los mandamientos de Dios y se hacían llamar los hijos de Dios porque así se los conoce la Biblia. Y Dios le habló a Abraham y le dijo que salga de la comodidad donde estaba. Y él sabía la realidad que había afuera, el terreno que iba a estar, dónde iba a vivir. Pero él confió en Dios y salió de la comodidad y pasó por muchas pruebas. Una de las pruebas fue el que Dios le pidió sacrificar a su hijo. ¿Verdad? Luego otras pruebas, no sé si ustedes se acuerdan la historia, cuando Abraham tuvo que ir a Egipto y le tuvo que engañar al faraón y decirle que Sara era su hermana porque tenía miedo que Sara lo matara porque Sara era bella. ¿No? Ha sido experiencias que él tuvo que salir de su comunidad y depender de Dios y finalmente la promesa de Dios, el sueño de Dios se cumplió con él que lo hizo padre de las naciones. ¿Y qué podemos decir de José? José de pequeño nació en un hogar sin su madre pero su padre lo protegía, lo engreía, lo mimaba mucho más comparando a los otros hermanos. Y en ese ambiente él se sentía seguro y Dios le mandaba sueños. ¿Se acuerdan de los sueños que José recibió? Interesante, a mí la historia de José me gusta porque Dios le dijo lo que iba a pasar en el futuro desde que era pequeño y quizás él lo interpretaba de una manera diferente pensaba el sueño que él tenía quizás el sueño que Jacob también tenía posiblemente él iba a heredar todas las todo lo que tenía Jacob porque iba a ser el hijo preferido y eso es lo que los hermanos temían. Pero cuando él soñó que las estrellas y la luna se le inclinaban y cuando las espigas se inclinaban no era el sueño que él pensaba cuando estaba de niño que quizás iba a ser rico y la familia lo iba a servir a él. Él tuvo que salir de su vida de comodidad y de seguridad y pasar años como esclavo tuvo que pasar en la cárcel y después el sueño de Dios se cumplió siendo el gobernador de Egipto. ¿Y qué podríamos decir de Daniel? Daniel también es otra historia muy similar. Daniel pertenecía a la gente educada y linaje del pueblo de Israel. por eso cuando fue llevado a Egipto el rey Nabucodonosor trajo a los príncipes y los educaban ¿verdad? Y ahí vino Daniel y sus amigos. Daniel posiblemente de niño pensaba en una vida fiel a Dios cuando estaba en Israel antes de llevar a ser cautivos pensaba en una vida fiel con Dios seguir en los caminos de Dios pero no soñaba no veía el sueño que Dios tenía para él en el futuro. La experiencia de Daniel de ser cautivo lo llevó finalmente a ser ministro del rey ocupar posiciones que él ni se imaginaba. Esos son los sueños de Dios para nosotros. Los sueños de Dios son mucho mayores que los nuestros. Y si no soñamos por riquezas podemos soñar por salud. Todos nosotros soñamos por salud. Ustedes saben que el plan de Dios para nosotros era que no hubiera enfermedad ni muerte. El pecado ha traído como consecuencia la enfermedad y la muerte. Y no está nada malo que nosotros pidamos por salud. Como mencioné hace unos minutos atrás nosotros nos mudamos de Michigan para Georgia en el 2018. Yo creo que todos ustedes fueron testigos de la historia que pasamos nosotros como familia. Los momentos difíciles que pasamos como familia. Cuando nos movimos de Michigan para acá en el 2018 fue alrededor de agosto julio-agosto porque yo empecé a trabajar en septiembre y como no teníamos la casa con muebles queríamos preparar nuestro hogar para la Navidad porque la Navidad es una fecha muy importante para nosotros ¿no? El día de acción de gracias también. Estábamos con todo el deseo de tener la casa lista porque familia venía de Brasil y queríamos pasar un momento grato con ellos. Justo unas dos semanas antes de Navidad nuestra hija más pequeña empezó con dolores de cabeza con náusea y con vómitos nosotros pensamos que era algo viral que iba a pasar rápido pero no pasó volvía y repetía y se empeoraba así que tuvimos que ir a la sala de emergencia en dos ocasiones y no pudimos tener ninguna respuesta concreta qué era lo que pasaba me acuerdo que el 24 de diciembre justo antes de la Navidad vine del trabajo trabajé mediodía y me fui a despertar a nuestra hija más pequeña y ella no despertaba entonces nos preocupamos obviamente fuimos directo a la sala de emergencia pero esta vez nos fuimos a Chatanuga en Chatanuga la diagnosticaron con un diagnóstico que no es muy común esclerosis múltiple juvenil y los que saben un poquito de esta condición es una condición que preocupa y asusta porque la esclerosis múltiple es una condición autoinmune que ataca el sistema nervioso el sistema inmune ataca las proteínas de la neurona y produce inflamación y daño al sistema nervioso y acuérdense que todas nuestras funciones en el cuerpo están controladas por el sistema nervioso no solamente la manera de pensar que es la parte sensorial pero también la parte motora el movimiento de los músculos la visión el ir al baño y hacer nuestras necesidades todo está controlado por el sistema nervioso nuestra hija fue admitida de cuidados intensivos y recibió un tratamiento que es el protocolo para estos tipos de condiciones después de mejorar la mandaron a la casa con un tratamiento de esteroides por unos dos meses aproximadamente mientras poco a poco se iba bajando la dosis para que el cuerpo se vaya acostumbrando y justo después de terminar la última dosis como unos dos días después los síntomas volvieron otra vez y justo en estas circunstancias en este momento cuando pasamos nosotros momentos de dolor y angustia me acuerdo que mi hija pequeña me preguntaba ¿por qué a mí? ¿qué hice yo para que me pasara esto? yo no he hecho nada malo contra Dios para que esto me venga y quizás es una respuesta natural que como humanos nosotros tenemos y me acuerdo que en esas circunstancias una mañana lloraba el Señor y posiblemente me quejaba ante el Señor por lo que teníamos que pasar por el momento de dolor que teníamos que pasar y en mi corazón yo le pedía al Señor cómo me gustaría que mi hija fuese ungida y las promesas de Santiago 5.14 venían a mi corazón ¿ustedes se acuerdan lo que dice Santiago 5.14? dice ¿está alguno enfermo entre vosotros? llame a los ancianos de la iglesia y oren por él jugiéndole con aceite en el nombre del Señor eso estaba en mi corazón y le decía Señor acabamos de llegar no conozco bien estamos en Calcún estamos en Addersville estamos en GCA estamos en la iglesia americana no habíamos todavía echado raíces fuertes en un lugar no habíamos decidido dónde asistir totalmente y no sabía a quién pedir pero en mi corazón estaba el pedido al Señor Señor me gustaría que Gabriela que Gaby fuese ungida y con este pensamiento no lo compartí con mi esposa solamente me lo guardaba yo si no mal me equivoco eso fue como un martes o un miércoles el día siguiente mi esposa estaba hablando por teléfono con una amiga de Michigan que no es amiga tan cercana pero es conocida de Amy que se enteró que nuestra hija estaba enferma y esta persona la llamó y le dijo este mira yo tengo otra amiga que no la conocemos nosotros que es una guerrera de oración a ella le gusta orar por las personas y ella está por la área de Atlanta así que le voy a pedir que vaya a la casa y ore con ustedes le dije no cualquier persona que quiera orar con nosotros es bienvenido es lo que necesitamos así que ella hizo planes vino con nosotros tuvo una pequeña meditación y antes de orar ella dijo siento en mi corazón que debemos ungir a Gaby y ustedes no saben como me sentí yo en ese momento mi pedido de oración al Señor fue contestado en pocos días inmediatamente y ella fue ungida ella se fue sentimos la presencia de Dios en nuestro hogar y yo pensaba que Gaby iba a salir bien inmediatamente ¿saben qué pasó? ella acabó en el hospital en dos ocasiones más con el mismo con el mismo problema y ustedes no saben la frustración que uno puede sentir ¿dónde va nuestra fe? nos agarramos de Dios o nos enojamos con Dios nos frustramos con Dios después de la tercera admisión en el hospital el neurólogo nos dijo que deberíamos ir a Filadelfia al hospital pediátrico de Filadelfia que había un especialista que era la número uno en este tipo de condiciones en Estados Unidos y no saben qué experiencia tan confortante fue ir a esa cita cuando la doctora entró al cuarto para ver a Gaby entró con una calma y una sonrisa y diciendo no se preocupen hay tratamiento para esto ustedes saben que cuando Gaby estaba hospitalizada aquí en en Tennessee los médicos fueron con mi esposa porque yo trabajaba y ella se quedaba con la niña todos los días en el hospital y le decían esta condición no es buena y si esa condición no es buena ella eventualmente el cuerpo el sistema inmune se pone más agresivo el cuerpo se va deteriorando las personas no caminan dependen de si a ruedas se quedan ciegos y eventualmente no pueden ni respirar y mueren y con estas palabras alentadoras que nos daban más no destrozaban verdad pero agradecemos a Dios que a través del sufrimiento y del dolor que pasamos encontramos sanidad Gaby fue tratada por dos años con una condición por esta condición que no era exactamente pero era muy similar y ha sido diagnosticada sana ha sido curada la ciencia todavía no tiene el tratamiento para todas las cosas Dios en su sabiduría todavía todavía está trabajando con los científicos y con la medicina para encontrar tratamientos ¿hay algo de malo pedir que nuestros sueños estén llenos de salud para nuestra familia? de ninguna manera y quizás muchos soñamos y este es el sueño más grande que deberíamos tener de ser salvos y los sueños para ser salvos a veces traen conflictos en la iglesia podríamos nosotros pensar que nosotros somos mejores que los otros podríamos pensar que nuestros hijos no se deben juntar con tus hijos porque las costumbres de mis hijos son mejores que tus hijos o quizás estamos en el otro extremo en el otro lado sabemos que tenemos deficiencias y que tenemos que mejorar pero tenemos el sueño de ser salvos por eso buscamos las cosas de Dios y este último ejemplo me hace acordar mucho la historia de la mujer samaritana los de Samaria creían en Dios esperaban al Mesías así igual que el pueblo judío pero eran rechazados por ciertos problemas que pasaron en el pasado y la mujer samaritana la Biblia nos dice que fue a buscar el agua al mediodía no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de vivir en el campo yo cuando estuve en México haciendo mi servicio social estuve en una comunidad bastante pobre y la gente va al agua o en la mañana o en la tardecita cuando está por ocultarse muy rara vez ves a alguien ir al mediodía quizás porque le dio sueño y no se levantó o porque vino de viaje pero no es la rutina y me hace acordar mucho la realidad de lo que pasaba la mujer samaritana la mujer samaritana iba al mediodía porque no quería ir con el grupo de mujeres porque la vida que ella llevaba no era la mejor y ella tenía vergüenza y no quería ser confrontada con los comentarios y el rechazo entonces su zona de comodidad para ella era irse al mediodía esquivando toda la gente y la Biblia nos dice en San Juan capítulo 4 1 al 20 lo que pasó con el encuentro entre Jesús y la mujer samaritana acordamos que Jesús llegó la vio y le pidió de beber agua y la mujer sorprendida le dijo como tú siendo judío me hablas ¿no? y Jesús en el versículo 10 le dice si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber tú le pedirías y él le daría agua viva al encontrarse la mujer samaritana con Jesús pudo no sólo cumplir sus sueños de salvación sino que pudo ir más allá se convirtió en una misionera trayendo a otra gente a los pies de Jesús fue lo que lo que ella hizo fue una explosión en el pueblo de Samaria ella fue a buscar a la demás gente diciendo hey quizás he encontrado el Cristo ¿verdad? y la gente vino a buscar y hemos hablado quizás los sueños que podemos tener nosotros en la vida del aspecto financiero del aspecto de salud o del aspecto de salvación y yo quisiera compartir con ustedes especialmente los jóvenes ¿cuáles son los sueños de Dios para ti? quizás oramos por bendiciones y oramos por paz oramos por protección para nuestras familias oramos por sanidad y prosperidad oramos por la que la mano de Dios haga más suave nuestro sufrimiento aquí en la tierra pero ¿qué si la respuesta de Dios no viene como nosotros esperamos? ¿qué si la sanación viene a través de dolor y lágrimas como nosotros lo pasamos? ¿qué si el confort viene después de muchas noches de angustia? ¿qué si solo debiéramos confortarnos sabiendo que Él está cerca de nosotros? quizás también oramos por salud y por sentir su presencia cerca a nosotros y posiblemente lloramos de enojo cuando no lo sentimos cerca dudamos de su bondad y dudamos de su amor si supiéramos que el Señor escucha cada una de nuestras plegarias ¿y qué si sus bendiciones te caen poco a poco como gotas de lluvia? ¿y qué si las desilusiones de esta vida o los dolores que te tocan enfrentar son una muestra de sed que el mundo no te puede confortar? ¿qué si las pruebas de este mundo las tormentas y las duras noches son la misericordia de Dios que están encubiertas? ¿hemos logrado nuestros sueños en esta vida? ¿hemos encomendado nuestros sueños a Dios para que se haga de acuerdo a su voluntad? y a nuestros jóvenes en esta mañana yo les quiero invitar ahora que están empezando su vida de adultez porque ya empezaron desde que nacieron obviamente su vida de adultez que entreguen sus sueños a Dios el Señor va a tener sueños más grandes de lo que ustedes pueden soñar si ustedes tienen sueños y no buscan a Dios se van a limitar y quedar en medio camino entreguen su vida a Dios y el Señor va a hacer grandes cosas con ustedes Jeremías 29.11 dice porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros pensamientos de paz y no de mal para daos el fin que esperas yo quiero invitar a los jóvenes esta mañana que vengan acá al frente vamos a hacer una oración por ellos vamos a pedir que el Señor cumpla los sueños de él en la vida de ellos si alguien se anima y quiere venir acá y tiene el valor de decir yo quiero que el Señor tenga sueños más grandes de los que yo tengo será que algún joven quiere animarse y venir a hablar yo creo que está muy tímido eso pero si no hay yo sé que hay un joven que Dios lo bendiga pero si yo sé que como adultos nosotros también tenemos sueños si tú piensas que han llegado a los sueños de tu vida déjame decirte que el Señor todavía tiene sueños para ti y si tú tienes este sentido en el corazón ponte de pie vamos a orar juntos amamos amamos Padre Celestial tú que nos conoces a cada uno en persona tú sabes nuestros corazones nuestros sueños en la vida y perdónanos Señor si nuestros sueños no te han incluido si no has sido parte de nuestros sueños te pedimos por los jóvenes y en manera especial por este joven que ha pasado al frente que tú dirijas su vida que tú puedas guiarlo que aunque las cosas no parezcan como él piensa que es lo mejor y sabemos que tú estás en control que tenga la fe de seguir el camino que tú tienes elegido para él de igual manera para nosotros Señor perdónanos si hemos elegido y hemos hecho planes nosotros solos pero los años que nos quedan Señor pedimos que tú dirijas nuestras vidas y que tus sueños se cumplan y se hagan realidad permite que nosotros seamos misioneros así como fue la mujer samaritana y podamos llevar otras personas para la salvación entonces lo pedimos y agradecemos porque confiamos en el dulce nombre de Jesús Amén 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.